¿Qué tal amigos de TBC Deportes? Buenas noches. Hoy les tenemos un tema muy importante que es el tema de puentes. ¿Qué son los puentes? Es la forma de poner la mano, es una forma de acomodar el taco para diferentes tipos de golpe. Por ejemplo, vamos a empezar. Nosotros podemos poner la mano de esta forma, levantar un poco los dedos, sacar el dedo índice y el dedo pulgar, tomarlos y girar un poco la mano. Este sería un puente normal. El taco entra en esta parte y nosotros oprimimos o aflojamos según la jugada. Esta es para una jugada normal. Pero también hay jugadas de corrida. En las jugadas de corrida lo que hacemos es que el dedo medio lo jalamos un poco más para levantar el nivel del taco y al ponerlo de esta manera podemos golpear la bola muy arriba. Caso contrario, en el retroceso debemos de ocultar el dedo medio, torcer un poco la mano y hacer el puente de retroceso para sacar lo más horizontal posible el golpe. Es importante saber que la mano debe estar floja, no debe estar muy oprimida, debe estar bastante floja para que el puente sea lo más cómodo posible y nosotros podamos maniobrar de esta manera. Lo quito, recargamos el dedo índice y el dedo gordo sobre el dedo medio para que nos dé una posición adecuada en el taco y el dedo índice solamente sirve para cubrir el taco. Este sería un puente adecuado. También hay puentes de más C. El más C, como ustedes saben, es un golpe vertical y este sería el tipo de puente donde nosotros podemos tomar el taco con mucha facilidad sin que se mueva y sacarlo lo más recto posible. Estos puentes ya son un poquito más especializados, pero bueno, les muestro la manera de cómo hacerlos. Podemos tirar ahora esta carambola, que es una carambola corrida, la carambola de fantasía que tenemos para esta ocasión. Es una carambola corrida de repetición de Rambert C. Como ustedes pueden ver, el puente es alto. Para pegarle de corrido, tomar bola, una banda, hacer una curva, regresar, dos bandas, tres bandas y realizar la jugada. Vamos a ver si sale. Aquí sí voy a utilizar el guante. No me la había puesto para que ustedes pudieran observar la mano correctamente. Vamos a ponerle tiza a nuestro taco y vamos a tratar de realizar la carambola. Bien, amigos, nos despedimos con esta carambola. Ojalá que haya sido de su agrado esta sección y no nos vamos sin agradecer a los patrocinadores, a nuestros fieles patrocinadores de las mesas de BID Profesional, la mejor fábrica de mesas en México, y a la sulfidora de Villares, la tienda más especializada en productos de Villares. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.